lunes de la semana 22 del tiempo ordinario del evangelio de lucas 4 16 30 en aquel tiempo jesús fue a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura le entregaron el rollo del profeta isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido me ha enviado a evangelizar a los pobres a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista a poner en libertad a los oprimidos a proclamar el año de gracia del señor y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba se sentó toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían no es este el hijo de jose pero jesús les dijo sin duda me diréis aquel refrán médico cúrate a ti mismo haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en cafarnaún y añadió en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo puedo aseguraros que en israel había muchas viudas en los días de elías cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una viuda de sarepta en el territorio de sidón y muchos leprosos habían israel en tiempos del profeta eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino nahamán el sirio al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo pero jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino el espíritu del señor está sobre mí me ha enviado a evangelizar a los pobres a proclamar a los cautivos la libertad a los ciegos la vista a poner en libertad a los oprimidos a proclamar el año de gracia del señor así resume jesús en palabras del profeta isaías su misión en la tierra de la misma manera que mateo presenta las bienaventuranzas al principio de la vida pública de jesús aquí lucas pone este pasaje como una carta magna de la actuación de jesús y tras un primer momento de admiración por parte de los de su pueblo viene la rabia el juicio la acusación y la amenaza hasta la muerte en verdad es una síntesis de todo el mensaje de jesús hoy es bueno que cada uno de nosotros también nos pongamos a analizar nuestro ser testigos nuestro apostolado analizar las distintas acciones que requiere la evangelización dejarse conducir por el espíritu aceptar que es él el protagonista reconocer cada uno personalmente que somos enviados a una misión dar la buena noticia a los pobres donde están los pobres en mi vida diaria enviados a poner esperanza de libertad donde hay cautividad cadenas ataduras del tipo que sean porque las hay y muchas enviados a poner esperanza de libertad a devolver la vista a quienes andan ciegos o en oscuridad por una visión demasiado material de las cosas en definitiva a anunciar que ha llegado la salvación la buena nueva otra visión de las cosas que la vida es diferente que es posible desde el evangelio y será normal que primero la gente se cuestione y luego nos crea ilusos o que somos utópicos incluso que deseen mal sobre nosotros con amenazas y hasta la muerte para entonces sabremos que no hacemos nada más que seguir al maestro de nazaret en verdad nosotros tú y yo estamos pasando por todo ello recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén y 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